Me llamo Aberahim Yusuf, tengo 38 años, nací cerca de Tisabai, trabajo como guía turístico en las cataratas del Nilo Azul. Como guía turístico gano unos 35 euros al mes. Los guías nos hemos agrupado en una asociación local. En total somos 14 guías. Aquí trabajo dos días a la semana, los otros días estoy en mi casa. Todos formamos parte de lo mismo, nos convertimos en un solo mundo. Antes la gente vivía en mundos distintos, no tenían educación o un centro médico. Hoy en día es mejor. Tenemos un hospital, carreteras, hoteles y otras cosas. Eso es bueno para nosotros. Me gano bien la vida como guía turístico. Vivo con mis padres y con toda mi familia. Las cosas han ido mejor, porque antes no teníamos nada. Así que ahora estamos satisfechos. Injera, que es un pan fino con carne de cordero. Eso me gusta. Me interesan los computadores. Estudio informática. Soy alumno en una escuela privada. En el futuro me gustaría abrir un café internet en Barda. Es la ciudad más turística de la zona, pero aún no hay muchos cafés internet. Así que me gustaría abrir uno. En África me gustaría visitar Sudáfrica, porque es un país que ha cambiado mucho. Antes estaba el apartheid. Ahora los blancos viven con los negros como amigos, como familia. Me gustaría ver eso.